Xochitl Galvez Ruiz, candidata presidencial de la oposición, acusó la tarde de este lunes la compra de medios de comunicación con millones de pesos para difamarla, agredirla y ridiculizarla. Ha habido una embestida de una dimensión brutal en los portales afines a la 4T. Brutal. Millones de pesos pagados en portales para difamarme, para agredirme, para ridiculizarme y nadie dice de dónde viene ese dinero para atacarme, dijo. Durante su primera llamada, Conferencia de la Verdad, la aspirante a la presidencia de México celebró que pese a dicha embestida mediática, refleja un crecimiento en las preferencias electorales. Aún así refleja un crecimiento, pues quiere decir que los mexicanos ya saben quién soy, ya leyeron mi historia, ya saben que soy una mujer honesta, una mujer trabajadora, que soy una mujer que siempre se ha preocupado de a de veras de los más pobres, sostuvo. Galvez Ruiz consideró que eso tarde que temprano se iba a reflejar en las encuestas públicas. Las declaraciones de la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México llegan después de que se le pidiera una postura sobre los resultados de las dos encuestas que se han publicado hoy de cara a los comicios del próximo 2 de junio. El diario mexicano El Financiero reportó que Claudia Sheinbaum cayó y que la distancia entre ella y Xochitl Galvez se recortó a 16 puntos. El resultado de su encuesta contrasta con muchas otras. Hoy mismo, por ejemplo, el medio español El País publicó la medición de Encol que dice todo lo contrario, que la candidata de la izquierda creció y la distancia con la abanderada de derecha se amplió a casi el doble, 27 puntos. Encol que dice todo lo contrario, que la comuna se refletió a las autoridades del Elbueno si le hicieron a las autoridades del Estado.